¡Mira! ¡Mira lo volado que tiene! ¡Mira lo volado que tiene alrededor! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Mira lo volado que tiene alrededor! ¡Esperate que no me ha metido a mí! ¡Que le pasa el volado! ¡Ahora, hostia, hostia! ¡Revienta! 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 ¡No tengo ni idea! ¡Nos tiramos en esta montañita de aquí! ¡En esta de aquí! ¡Una caja por aquí! ¡No, no, no! ¡Donde! ¡Yo he marcado! ¡Yo he marcado! ¡Venga, vale! ¡Pues no he marcado! ¡Está lejos! ¡Pero no hice pecado! ¡No hice pecado! ¡No hice pecado! ¡No hice pecado! ¡Ahí en el aire! ¡Está todo el mundo en el aire! ¡Paro! ¡Todo el mundo en el aire! ¡Ja, ja, ja! Si yo me estoy aquí encima de la voz ¿Quieres que me maten? ¡Yo me quedo en el aire! ¡Pare! ¡Que hay gente matándose! ¡Ay! ¡No, hermano! ¡Que hay gente matándose aquí! ¡Sí! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Ocho! ¡Ey! ¡Ya! ¡La ocho ya! ¡Que pasa! ¡Que no empieza! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡Un punto! ¡No , me quedo aquí! ¡Me quedo aquí! ¡ me quedo aquí Caillоре! ¡Carillоре, caballoro! ¡Er, Bras Faz! ¡Minute! ¡Ey! ¿Qué haces?! Mira que guapo Mira que guapo Mira que guapo Hostia Mira que guapo Mira el mapa 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 El mapa El mapa Winkers Me están matando Los cabrones Van a venir Te vayas El mapa Pipi Vamos matado Dios Dios de p***** Que guapo Todo nublado Todo nublado Tío Cuanto tiempo va a durar esto Tape con eso Tío No se ve nada en el mapa, pero nada, ¿eh? Se me han puesto los cucufillos de punta, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde está, Dani? ¿Dónde está yo por mí? ¿Qué te estoy viendo? ¿Defrente? ¡Defrente! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! ¡A abajo! Mira, se está empezando a quitar la niebla. Tengo uno aquí. ¡Oh, qué guapo! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Es verdad! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies! ¡Hay templos de hielo! ¡No! ¡No! ¡Y yo no! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Yo ya no pertenezco a este mundo! ¡Y yo no! ¡Hay zombies! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! ¡Te miramos a ti! ¡Ves a los zombies! ¡Esperate! ¡Los desafíos! ¡Que ahora mismo van a meter unos desafíos! ¡Es verdad! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tío, ¿por qué le cata, Sirvia? ¡Te mata, te mata! ¡No me matéis! ¡Iria, que te has perdonado, Sirvia! ¡Estoy congelado, tío! ¡Qué guapo! ¡No me mate! ¡No me mate! ¡Que me mate! ¡No te ha visto, eh! ¡Que no te ha visto! ¡Que no te ha visto! ¡Que no! ¡Que no! ¡No te ha visto, no te ha visto! ¡Que no te ha visto! ¡Ahora, ahora, ahí! ¡Y ahora, y ahora! ¡Ay, qué grande! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ah!